este se concentre un poco otra vez que esta pasando ahi? wow mira como regresa se nota clarito deja lo que se quiera si lo estas filmando? si mira mira como trabajas de atrás ajá mira ese labio 5 aprovechando que esta filmando te voy a hacer toda la rutina completa ajá si porque si no estoy se lo hace la chica se lo hace quien puede hacerse lo te das cuenta? si porque yo 10 dias voy a viajar uy si el se queda no hay problema lo hago todos los meses pobrecito no se queda bien feliz ah? ah si? si no hay problema la que sufre es mas mi hijita si pero vas y vienes o te quedas? si voy y vengo no mas voy y vengo cuantos dias te quedas por alla? 10 dias maximo una semana ah por lo de tu papel ah por lo de tu papel mira para ayudarle lo que es la expresión facial este es hacia abajo este es hacia abajo orbicular de los ojos ya y baja este es para mejorar lo que es la expresión facial pero lo que es netamente del habla es esto masicero masogeniano orbicular esa es otra ruta ya? eso es para lo que es la expresión del habla netamente abajo 3 minutos por cada uno no? no 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 inicio si pero hay que ir incrementando el tiempo como estos estan mira lácidos miren entonces miren una corriente de guitarra no se que mejorare y con eso se mejora claro y esto le va a ayudar a que tenga un poquito mas de fuerza y pueda masticar miren se nota el trabajo que cuando se nota que esta bien hecho ay cuando regresa así de esta manera con un elastico si no regresa a este conjuntamente ahi esta asi ves si no regresa conjuntamente quiere quita el trabajo esta mal hecho porque esto no se hace pero ya no siempre si no yo quisiera entrar ya a lo que es lengua ya pero no se puede ahorita por lo que no no tienen los materiales que es los cepillos los nubes ya tengo el dedal lo acabo de comprar eso si consegui a ver a ver si me permite si y y y y y y y y